¿Cuándo he usado corbata yo? No, no vale. Ella no imagina... Lloro. ...que por fin conocerá a su padre. ¿Alessia, qué haces acá? Ah, vine para... ¿Alea? Hola, Alesia. Y ella volvió... ¿La está en Lima? ¿Cómo lo sabes? Para quitarte lo que más quieres. Ay. Al fondo hay sitio, nueva temporada. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.